le cerraste la puerta ya la llana? si mira chaparrita a ver a ver tira a ver pepino como es pela mira eh ya tira eh mira no ocupas para las papas? para nada eh es naturalito chaparrita? asi es oye chaparrita los pepinos si los había comprado los de que hay en el mercado muy bien esta tiernito esta llegando muy bonito pepino García aquí a Sinaloa este pepino viene hija de fuera y esta excelente como esta igual que el tomate que viene de rosarito ahorita aquí a Sinaloa nos esta llegando tomate precioso gente oye que felicidad la tuya dormimos juntos? dormiste con el público o que? buenas tardes gente bienvenidos a un besito mas de tu amigo El García y la chaparrita es que estoy contento feliz y contento porque? porque Dios me dio un día mas de vida hija que lo mas importante ahora? gracias a Dios gracias a Dios este ahorita me estaba pensando que como hija pero la vida si es mira de altas y bajas como hay mucha gente ahorita que están en los hospitales en el seguro social de eso estamos platicando precisamente tenemos un amigo ahorita que pues gracias a Dios por todo lo que nos da miren el pues Dios ya creo yo que nos ha prestado mucho tiempo de conocerlo de convivir con el igualmente a sus familiares verdad? llega un momento hay gente en que se acaba todo eso verdad? pero eso no es motivo como para dejar de seguir alegres y de vivir bien a gusto de estar optimistas si claro vivir y con optimismo verdad? como se dice? y este así es gente así es que miren este pues hay que echarle ganas a la vida verdad? y pues orar y ver por los demás verdad? por esos que están enfermos que necesitan ahorita de nosotros esos que están enfermos gente los familiares la gente que están en el seguro aún así que no sean familiares necesitan de los demás entonces no estamos comentando eso ahorita de que queremos nosotros a hacer algo algo para motivar a esa gente que están triste llevarles una comidita algo es lo que vamos a hacer una hermana mis amigos unas tortas ¿verdad? algo algo así unas aguas frescas es que me está platicando mi hija Katherine que ahora que está yendo todos los días que está Goyo ya encamado en el seguro que el día de la lluvia hay personas que viven realmente que su hogar es a la afuera del seguro ahí afuera del seguro hay algunas personas que no tienen un familia enfermo pero que ellos escogieron ese lugar para vivir porque no tienen un lugar donde a vivir entonces me está platicando todo eso ya que ella se está dando cuenta ya en una ocasión nosotros fuimos al hospital general y llevamos unos tamalitos gracias a dios que se pudo hacer entonces ahorita estamos pensando la Katherine pues anda con ese pensamiento estamos comentando eso eso les comento a ustedes que queremos a ver que se puede hacer García porque podemos hacer podrá ser muy poco pero a la vez es mucho la intención eso con lo poquito que tu hagas es importantísimo un granito de arena que pongamos hija cada quien podemos formar un castillo así es entonces pues vamos a primeramente dios a unirnos a ponernos de acuerdo en esta semana con la Katherine y pues vamos a ir una noche y sirve que acompañemos a la Lupe también un saludo para Guadalupe mi consuegra echarle muchas ganas Lupe para Lisbeth para Silvia para el Guni para toda la familia pues echanle ganas y pues denle gracias a dios por todo lo que pasa porque dios sabe bien como está haciendo las cosas y en las manos de el estamos y pues ánimo Lupe no pierdan la fe porque la fe es lo último lo último que vamos a perder porque donde hay fe hay esperanza ahí estamos mira así es ahí estamos bueno vamos a preparar amigos si es algo leve algo leve unos ahogaditos unos naturalitos unos camarones este el caso es que ahí tenemos camarones pues que hemos conseguido hoy en la semana por la gracia de dios pues cuando uno es uno es otro y ahí tenemos gracias a dios verdad y la verdad honestamente no quiero congelarlo pues hay que comernos así es vamos a prepararlo y vamos a comer ahorita no es que queramos que piensen hay camarones todos los días no 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 es eso gracias a dios este pues hay y hay que comernoslo ahorita así es y las razones que no quiero que se congelen mis amigos y no es que quiera presumir que hay muchos pero no nada de eso ustedes saben y ahorita vamos a echarle manos a la obra chaparrita a ver cómo preparamos estos camarones a tu manera y a mi manera no a la manera de los que saben mis amigos no porque nosotros acuérdense que no somos profesionales somos amantes de hacer todo este tipo de comida pero a nuestro estilo ánimo bueno aquí está ya está lista la verdura el pepinito los camarones las que no están invitadas aquí están los camarones cocidos las tostaditas el clamato y ahorita vamos allá a empezar a preparar esos camaroncitos ahogaditos esos platitos que bonitos bien patrióticos viva México viva México viva México viva hay que celebrar García claro que sí apúrate apúrate porque te ganan esto es lo que no me gusta estar batallando limpiando los camarones ándale esto le vamos a mostrar escuchen ya tiene limoncito sal pimienta esto hija va este es camarón camaroncito primero la cebollita García muy bien lo que tú quieras mi amor para que se curta aquí están miren unos excelentes cocidos acá están otros otros camarones aquí tenemos al echador de aire contratamos a alguien especial García para que nos echara aquí que nos espantara a las que no son invitadas pero son las primeras que llegan no pues esas son las primeras a ver ponle limoncito por arriba muy bien chaparita la salecita que no te falte nada García ay 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 es esta es esta esa es es huichol no es huichol negra normal huicholita negra ay 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 mira huicholita negra mira pero amigo Toño de Tijuana ahorita se está echando una sopita de camarón ahí de marisquito mira una sopita caliente pues mire amigo Toño ahora sí hay que preparar los camaroncitos amigo Toño van a ponerle verduras también van a poner ese pero todo arras puro cocido a ver aquí está a ver aquí está hay para el otro quedó uno el serranito te pongo unas rayitas de serranito hijo para que decore el platillo ahí donde quedó el clamato el clamato ya está caliente y el clamato y acá tengo el otro mira mis amigos ya está caliente este también ya está listo ponle el hielo un poquito y la chaparita esta que está caerá abre la bolsa y metlo ahí este de aquí mira mija este también ya tiene salecita, pimienta mira agualvelo ah mira aquí está si ya ya mira ya tiene abajo el limoncito ya mija ese ya está cosido muy bien excelentemente bien García no Cati pícame este de pino pepinito pesarnos chiltepines para que le quiera poner chiltepines si hay un valiente que quiera chiltepines que le ponga dice mi yerno amigo como la ven dice hey García no le ponga mucho chile porque yo no lo como y compra uno de esos de esos tacos de los super y de extra con no se que es con habanero hola mi hijo que gusto y si le ponen pepinito la comida se enchila jajajaja y eso no lo enchila y le comen las sabritas de las que enchilan más que de las que pueda haber así es no le está así en García Tules García y medio estamos García y medio el muñeco ay no más miren 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 un remolito así ajá pero no 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 si le pongo sería cuestión de bueno de ir al hospital no no cuidado ahí ponle a ese mira ay 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 mira es una chulada así ponle más pepinito este es habanero no a ver préstame la déjame ver no este es barbecue oh no este es para otro tipo de comida ya no saben ni que le voy a poner le echose este ranchero le echose este ranchero le echose este ranchero le echose este ranchero faltó que le pusiera el pato nomás y sal no no este ya tiene sal bueno ahora más limoncito ponle por la orillita ahí unos crudos unos crudos unos cruditos si ah ok ya para que sea combinadito este que sea un combinadito que rico esto mira es un combinadito García por la orillita le van a poner si no quieren no por la orillita le van a poner porque también vamos a comer por la orillita así pone por la orillita así pone por la orillita hola hola vámonos oye que bonito se mira los platillos García a la mexicana este lo vamos a hacer al chiltepín al chiltepín al chiltepín cuantos tuvimos cuantos le pongo un puñito como unos ocho chiltepín al agullito y a los pleos les encanta el chiltepín así es así muélenlo lo más que se puede ver al ratito que bárbaro al ratito que te talle los ojos ahí te quiero ver cuantos le voy a tallar con que es las manos si ay no un chiltepín nomás de verlo mami el chiltepín este el chiltepín el chiltepín era muy bella el amato le echo ahí está con ella ese mija porque los pleos van a enchilar ay me quedaron los dedos el amato la amato nomás ay 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 están las galletitas para que lo vayas probando García pero ella se va a tirar gracias si entonces ahí ya estos platillos pues los hicimos ahorita de carrera porque pues ahorita vamos a salir para el lado de Juan José Ríos vamos a un mandado ahí y pues vamos a comer para antes de irnos vamos a preparar los alimentos ay amigos vienes 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 esto me lo regaló mi cuñada gracias cuñada por los chiltepinos me lo trajeron del fuerte Sinaloa así es chiltepinzitos ahí está a ver pruébalos ahí está la cucharita y pruébalos porque ya es tarde García ya tenemos mucha hambre nos tienes ahí echando un mi cuñada Magui ahí está saliendo la saliva mi cuñada Magui dije a mi cuñada pero no dije que era la Magui así es la Magui bueno esto no voy a probar porque yo sé que están bien enchilosos a ver prueba el que vas los ahogaditos a ver mis amigos este es camarón chiquito y este es camarón es camarón medianito ahogadito miren si con hielo a ver prueba ay 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 mira pruébalo pruébalo miren miren como están estos son los cociditos ahogaditos mija que ricos están y al chiltepin para gollito miren ay 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 gracias a dios por estos alimentos García claro que si gracias a dios por todo lo que nos da el señor cuenten con los sagrados alimentos en este día amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal darle like compartir y seguirnos apoyando porque es muy importante y todo esto viene de lo alto es pura bendición es pura bendición dame de acá ánimo ahorita vamos a a seguir ahora me como uno de estos cociditos uno cocidito quítale por favor la tapadera gordo como uno de aguacate dijo la Katy mira mire amigo Toño mire pariente TJ mandale un saludo a pariente TJ púselos a mi compa TJ ahorita andamos en la plaza mi compa TJ que estará enojo conmigo no como cree nada de eso es que andábamos en la plaza no para nada andábamos atareados en vueltas de la mañana que no faltan pero yo a todos mis amigos los estimo a todos a que ellos se consideren mis amigos para mi todo lo mejor para ellos yo les deseo y los considero todo el tiempo mis amigos ánimo mira la mano ánimo bendiciones para todos